Seguimos 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 Ahora, chicos, un vídeo de bañeros. Ahora viene el debate que le gusta a mí. Vamos, disco, vamos. A continuación, M1, M1. ¡A la batalla, chicos! ¡Combien, traemos! ¡Y arriba la quinceañera, alice! ¡Dos, dos, dos! ¡A la batalla! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!